Bien, pasando a otro tema, un tema económico, usted es economista, conoce sobre el tema. Se viene trabajando hace mucho tiempo en los departamentos de frontera, la idea de generar precios de frontera, importación directa, para fortalecer el comercio uruguayo de frontera. ¿Qué visión tienes acerca de ese tema? Bueno, yo creo que la realidad de frontera hay que contemplarla en la política económica. De hecho, el Frente tuvo varias iniciativas en ese sentido. ¿Cómo se puede contemplar? Básicamente, se puede contemplar por la vía de los tributos o de los subsidios. No hay otra forma. La regulación de precios no sirve porque genera mercados negros paralelos, digamos, en frontera. La regulación de precios en otros terrenos puede servir. Entonces, básicamente, tributos, subsidios, para que las empresas puedan sostenerse. Entonces, me parece bien tener una política de frontera en esos dos terrenos. Repito, el Frente avanzó bastante en estos terrenos. No solo hay que hacer en política económica, también en políticas sociales. También la posibilidad de interactuar en temas como salud, educación y demás es importante. Este gobierno no ha hecho nada sobre eso, ¿no? El gobierno prometió en campaña que iba a trabajar al respecto. Aún no lo ha hecho, por más que hay proyectos, tanto en Comisión de Hacienda del Senado, como en las comisiones de diputados de las comisiones de frontera, tanto con Argentina como con Brasil. ¿Por qué crees que no se encuentra una respuesta? ¿Dónde está la traba? Bueno, ¿dónde está la traba? No lo sé. Pero el gobierno prometió muchas cosas que no cumplió. Así que, la verdad que no lo sé. El gobierno estuvo muy preocupado por la tasa de ganancia empresarial de las grandes corporaciones. Entonces, el resto no forma parte de su preocupación. ¿Y crees que subsidiar el comercio de frontera pueda afectar al comercio de Montevideo o del resto del país? No, no, no. ¿Por qué? ¿Porque la gente venga hasta la frontera a comprar? No creo, no. Creo que en momentos de experiencia de precios muy bajos en frontera no generaron eso. Puede generar un efecto cercano, puede generar un efecto inmediato de boom durante los primeros momentos, pero en el mediano plazo eso no creo que tenga ningún. El Intendente de Salto dice que, bueno, solicita mesas de diálogo, lo mismo pasa con las cámaras empresariales de frontera con Brasil, que piden mesas de diálogo, no existen, y bueno, a veces parece que la dificultad está en la economía o en el Ejecutivo. En el Ejecutivo, claramente. Claramente. No solo en la economía, ¿no? A veces, yo estuve 15 años, 10 años en el gobierno, y comparto la idea. Tengo claro que el gobierno es un colectivo y que a veces es fácil echarle la culpa a la economía. No puedo hacer vivienda porque la economía no me da plata. Nosotros hicimos una reforma de salud que costó muchísima plata y nunca tuvimos una dificultad con el Ministerio de Economía para obtener los recursos. Entrar a los jubilados al FONASA costó 380 millones de dólares. en 4, en 5 años. No, platal. No, no, creo que es con el Ejecutivo. Este Ejecutivo, este Presidente, solo le interesa a un sector de la sociedad. Esa es mi opinión.